Ninguna autoridad militar puede ejercer, y subrayo, más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Con nuestro voto en contra, modificaron este artículo 129 y en la nueva redacción abrieron la puerta a todas las tareas que se establezcan en la Constitución y en las leyes secundarias. Que le encanta andar declarando estados terroristas o grupos terroristas por todos lados del mundo, con las consecuencias que eso implica. Primero, una probable participación de otro país, de otra nación o de otras naciones en los asuntos que competen exclusivamente a los mexicanos. Desde mi punto de vista, eso es inaceptable, porque a los Estados Unidos les encanta esa parte. Estar declarando estados o grupos terroristas y eso trae otras consecuencias para las propias naciones. Este insistente de lo peor que estuvo prófugo seis años y que pues no tiene vergüenza, no tiene calidad moral para venir a exigir y tronar los dedos de que quiere seguridad, quiere mejores militares, quiere otra guardia nacional. O sea, quiere él venir a ordenar bien gallito, pero lo bueno es que salió un senador con mucha experiencia a darle un tremendo calladón, porque resulta que estos personajes del PRIAN quieren declarar como terrorismo aquí en nuestro país. Para que así puedan interferir militares de otros países, especialmente de Estados Unidos, que vengan a meterse a nuestro país, a poner guardias en todos lados, a poner militares en todos lados de ese país. Porque pues ya sabemos que estos son fanáticos, están obsesionados con que los gringos hagan todo cuando nos van a acusar al Congreso de Europa, de Estados Unidos, en distintas organizaciones que no son de México. Ellos van y expresan eso que quieren meter extranjeros a México para que pues ahora sí que intervengan en labores de protección, en labores de seguridad y no en nuestro mismo país. Eso quiere decir que son racistas, clasistas, fascistas y no confían en nuestras fuerzas de seguridad. Estos personajes, lo bueno es que Higinio Chávez, este senador, pues salió a decirles tal como van las cosas de que lo único que quieren estos personajes es de que se metan extranjeros a nuestro país a ordenar. Y eso pues no lo va a permitir Morena ni los legisladores del pueblo. Vamos a escuchar aquí qué fue lo que dijeron, amigos. Primero Canaya y después cómo lo sentaron. Ahí les va. Canaya Cortés. Cerebre, presidente y secretaria, porque sé que tenemos sesión. Bueno, justamente desde ese profesionalismo y desde esa responsabilidad, yo les pido que por un minuto observen lo sucedido desde la distancia de las posiciones partidistas. Estamos hablando de un comunicado fechado en 2 de octubre. No puede pasar desapercibido. Un comunicado fechado en 2 de octubre, en el que la autoridad lo que narra es que una camioneta, y aquí está el comunicado. Estoy haciendo referencia a lo que de manera oficial se ha comunicado. Pick up se desplazaba a exceso de velocidad. Y con el argumento de que escucharon detonaciones, lo que hicieron dos militares fue abrir fuego, disparar con armas de alto calibre, a una camioneta en la que iban 33 migrantes. Las balas impactaron sobre 16 seres humanos, de los cuales murió una niña, una mujer y cuatro hombres. Seis muertos. Piensen en una camioneta de redilas llena de migrantes a la que le abrieron fuego. Eso es lo que sucedió. Y en referencia a lo que aquí se ha dicho, la doctora Sheinbaum heredó una reforma peligrosísima, y yo les ruego que lo escuchen con apertura. Porque el artículo 129 no se había tocado desde que se promulgó la Constitución del 17, y por algo decía que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer, y subrayo, más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Con nuestro voto en contra, modificaron este artículo 129, y en la nueva redacción abrieron la puerta a todas las tareas que se establezcan en la Constitución y en las leyes secundarias. Si esto no llama nuestra atención, me parece que no estamos entendiendo el momento. Gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la voz el senador Iginio Martínez Miranda. Gracias. También muy breve, presidenta, compañeras, compañeros, pero pues sí, obliga a uno en lo personal a hacer comentarios a los propios comentarios. Aunque esto nos va a llevar mucho más tiempo, pero yo creo que nos llevaría mucho menos tiempo el combate a la inseguridad, el combate a la delincuencia, que a todos nos preocupa y nos molesta y nos lastima lo que se da en muchas partes del país. Si me atengo a lo que decía el senador Marco Cortés, un como sí, un como sí donde participemos todas y todos, pero todas y todos los mexicanos. No un como sí donde intervengan los Estados Unidos, que le encanta andar declarando estados terroristas o grupos terroristas por todos lados del mundo, con las consecuencias que eso implica. Primero, una probable participación de otro país, de otra nación o de otras naciones en los asuntos que competen exclusivamente a los mexicanos. Desde mi punto de vista, eso es inaceptable, porque a los Estados Unidos les encanta esa parte. Estar declarando estados o grupos terroristas y eso trae otras consecuencias para las propias naciones. Si nos damos un como sí, ahí es donde podamos participar. Primero, yo lo diría con estas palabras más coloquiales, primero todos sabemos, póngase la pila a los municipios. Si los municipios hicieran su labor y les ayudamos a los municipios, va a ayudarse, va a salir mucho más adelante este tema. Si los gobiernos estatales se ponen las pilas, como se dice, vamos a salir mucho mejor. No toda la responsabilidad puede cargarse al gobierno federal, ni ese ni los anteriores. Hay ejemplos de gobiernos municipales, gobiernos estatales que se han puesto a trabajar y ahí hay resultados favorables. Entonces, vayamos allá, vayamos a trabajar con todos ellos en este asunto. Pero dejemos, desde mi punto de vista, por fuera la tentación de que nuestro país se pueda declarar a estos grupos que son criminales, que son delincuentes y hay que tratarlos con todo el peso de la ley, por supuesto, pero no como grupos terroristas, porque su finalidad, aunque finalmente se traduce en eso, pero ellos están cometiendo delitos que no deben permitirse más. Y finalmente, sí es cierto, pero se ha actuado, desde el día 2 de octubre, el mismo 2 de octubre se actuó, o sea, el 2 de octubre del 2024, y esos dos policías, soldados, pues están detenidos, que yo entienda. Entonces, empieza eso. Lamentable el hecho, sí, pero no deben repetirse, esto lo hemos dicho. Entonces, démosle también a la autoridad que empiece a actuar y creo que estas cosas van a mejorar. Yo soy muy optimista de que la doctora Claudia Seinbaum tiene muy claro lo que pasa en este país y que si le ayudamos muchos, cuando menos los partidos políticos aliados, pues yo espero que la oposición también, porque no tiene por qué no ayudar, va a salir adelante en nuestro país, por el bien no de Morena, por el bien no de la doctora, por el bien de todas y todos los mexicanos. Gracias, senador. Pues bueno, amigos, ya escucharon como este senador que había dicho Higinio Chávez, es Higinio Martínez Miranda, del grupo parlamentario de Morena, es senador. Pues lo dejó muy claro, amigos, lo único que buscan es intervenir y que aquí, pues se les dé, ahora sí que luz verde, el semáforo en color verde, para que puedan entrometerse en lo que no les importa. Y Ricardo Anaya lo dijo abiertamente, él sí quiere eso, él sí quiere que los gringos se vengan aquí a meter, vengan a intervenir, prefiere los militares de allá. Y pues ya se lo dijo una vez una senadora, si tanto le gusta estar allá, como vivía en Atlanta, pues que se vaya para allá, ¿qué hace aquí? Estuvo prófugo seis años y ya llega como si nada hubiera pasado, es un sinvergüenza, amigos. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar la información, espero que les haya gustado, por favor suscríbanse, activen la campanita y nos vemos hasta la próxima. Bye.